Estos meses, hace como dos, tres meses, han sido un poco de revolución dentro del hospital y conmigo mismo. Porque ponían en duda mi titulación académica, ponían en duda el certificado de nota, ponían en duda que yo fuese enfermero, ponían en duda todo lo relativo conmigo. Pero a mí se me pide una serie de requisitos, que soy el único, que tengo que demostrar todo y que a otros trabajadores o trabajadoras no le piden ni la más mínima información, ni académica o no académica.